Vean ustedes esta nota a causa de consternación, porque un pequeño impala confundió a un leopardo con su mamá. Pobrecito, miren, acababa de nacer y fue a lamer al leopardo pensando que era su mamá, sus primeros momentos de vida. Ni siquiera miraba bien, pero ambos recordaron su naturaleza. El pequeño impala cuando se dio cuenta, esta no es mi madre, salió corriendo, ya lo van a ver. Ahora lo van a ver, pero el leopardo dijo, aquí no te me escapa chiquito, nunca confundas a tu madre con un leopardo, le dijo. Bueno, todavía está ahí el cortejo, todavía está ahí, pues confundiendo el leopardo, digo el impala al leopardo. Este es un venado muy, muy rápido, muy rápido, pero como este era recién nacido, no se pudo librar de la naturaleza tan atroz. De leopardo, así los hizo Dios, así están creados estos animales, pero bueno, miren ustedes, el pequeño impala ya está por emprender el viaje. Ahí, me voy, dice, me voy. No, pero no se fue. No, no se fue. Bueno.